Y a poquito se cerró aquella puerta Barro y olor a madera La luna pesca mareas Siestas eternas sin dormir Mil sonidos que se cuelan en el viento Recuerdos de arena mojada Todo el calor del invierno Trazos con tinta y el papel Tener tiempo cada tanto Para improvisar Tanta calma Desespera Y falta calma Música El esfuerzo por captar una ironía Silbido de principiante Todo el color de ese fuego hipnotizante Insistió Tener tiempo cada tanto Para improvisar Tanta calma Desespera Y falta caminar 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 Y falta caminar